Música Anoche soñé contigo Soñé que otra vez pude verte Hace tanto no te miro Corriste hacia mi y yo te abracé fuerte Nunca me importa donde estés Sin darte cuenta cambiaste mi suerte Estoy acostumbrado a perder pero juro Que nunca aceptaré perderte Todos mis amigos me dicen que debo Olvidarte que pierdo mi tiempo Pero no entienden que el tiempo sin ti Ya no corre así que no lo siento Yo estaba perdido siempre he estado solo Pero en tu mirada me encuentro Tú estabas conmigo cuando no había nadie Ahora nadie entiende lo que siento Porque quien te quiere se va Porque no dura para siempre Preguntas que vienen y van Respuestas que duelen por siempre Despertar y ver que no estás Soñar con que un día te despiertes Te quiero y no puedo parar En esta vida la siguiente Porque quien te quiere se va Porque no dura para siempre Preguntas que vienen y van Respuestas que duelen por siempre Despertar y ver que no estás Soñar con que un día te despiertes Te quiero y no quiero parar En esta vida la siguiente Quédate, quédate Que todavía te necesito Ya no sé cómo hacer Yo pensé que el amor era un miento Y aunque tarde no me cuenta Que en la vida nada está escrito Tu memoria en mi pecho se encuentra Todavía mi recuerdo más bonito Y aunque mis amigos me digan que debo olvidarte Que pierdo mi tiempo Sé que no entienden que el tiempo sin ti Ya no corre así que no lo siento Yo estaba perdido siempre he estado solo Pero en tu mirada me encuentro Tú estabas conmigo cuando no había nadie Ahora nadie entendía lo que siento Yo estaba perdido siempre he estado solo Como muchas cosas Indeterminados Y aunque te juntes Queاب